hola y bienvenidos fans del video game solito estamos aquí en nier automata episodio creo que 17 iniciando lo que va a ser la ruta c iniciando lo que va a ser la tercera fase de esta historia de esta partida de autómatas robots destino obligaciones motivaciones sobre todo aquel objetivo final que nos mueve a vivir y esas cosas de anime japonés ayer no sé cuándo se verá esto creo que por abril o mayo o sea ayer y ahora en este endeavour y ayer the pain of having your homeland stolen y will never give up our struggle we will take back the seas the skies the land we will take back our world from the scourge of the machines we will not fail in this mission here and now we will put an end to this god damn war va a ser un problema porque porque veo que claro ahora sabe por fin somos dos veo de nuevo vemos porque por definición no van a querer que la guerra termine esto lo tengo si se guarda lo mismo que 9c 9s y digo eso que por definición no van a querer que se acabe la guerra o sea algo algo va a haber ahí que no que no se va a acabar porque claro el proyecto jorja en realidad lo está tirando la comandante esta solo ya digo que no no hay o sea la guerra a ver la guerra o sea la guerra vino después no o sea el punto el punto es que el proyecto jorja empezó como como un alivio no como un como un y esas son tus ordenes ¿entiendes? um los scanners van a atacar en el sistema anti-air de enemigo y cerrarlo en adelante de un asunto de todo ¿cierto? eso es cierto buen trabajo 9c ¿por qué estás hablando conmigo como soy un niño? ¿qué? eso debe ser tu imaginación mola que los llevemos a los dos ¿por qué hackearlo? hey no estás vivo ¿no? él se murió oh espera ah ¿me suena por aquí? sí, ahí está ¿Qué es lo que pasa? Buddy No, muévete al siguiente Cachorito Ah, vale Ah, 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 ah Se puede Las misiones, las otras misiones siguen activas A ver Cosiones de arena, prueba de arena Ah, bueno, ahí se ha aparecido la del rapidín La del rapidín solo se podría hacer En lo otro ¿Ah, era ese el objetivo? ¿En serio? Yo que sé, chicos Porque me trata como un niño Tiene que haber un motivo seguro, pero No Oh Pero ¿Cuál es el verdadero? No es ninguno de estos Son iguales Son iguales Ah, vale Que está en una zona alta Acabo de la leche, es verdad Estar ahí arriba, ¿no? ¿Cómo se sube aquí? ¿Cómo se sube ahí? Ah, ahí está Vale Joder, no lo había visto Defensive Eso apenas nos deja en el aire Nos deja muy poquito Va ¡Listro! 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 ¡L�! ¡Listro! Lo he hecho un experto en el hackeo Uy, no te he dicho que solo un sí es suficiente ¿Qué? ¿Qué? Es posible que la gente se haga directamente a la TARGET GOLIAT CLASS MACHINE LIFE WARN Special software detectado El enemigo está aburrindo acceso de cualquier cosa que las máquinas MACHINE LIFE WARN Proposal, Unit 9S debería commandear un enemigo y usarlo para la granja Un poco de hackación multilevela, ¿no? Ah, yo desaparezco No me quedo aquí Hay que hacer el coliseo de los de los chiquitillos estos de los robots y spamear esto Que es el mejor ataque ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! ¿Se destruye? Ah, no He perdido vida Joder, me voy a trampa ¡Ay! ¡Uf! Bueno, para que se paran las bolas cuando... ¿Me puedo tirar? Ahí está, ahí está Ah Vaya Parece que he llegado a la zona que os dije que era una zona donde todos los robots se tiraban y morían Pero... No quería teletransportarme aquí, la verdad Porque esto está bastante lejos de cualquier sitio ¡Ah, no! Hay una ascensora ahí arriba ¡Ah! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Madre mía! No pensaba que... que... que yo me teletransportaría donde estuviera el robot ¿Cómo iba a suponer eso? No tiene ningún sentido Pero creo que esto es la parte del bosque aún así, ¿eh? Creo que esto está... está pegadito al... O sea, esto es ya interior del bosque Mejor me tengo que transportar o algo No me acuerdo, ¿eh? No sé dónde estamos exactamente ¡Uah! ¡Ah, no! Mira, estamos aquí A ver, un momento Vale, estamos al lado de Ciudad Centro ¡Oh! Un momento ¿Hemos visto ahí algo? ¡Ah, no! Me parece haber aquí un punto rojo de los nuevos O sea, una nueva misión Es otra música Diferente Me da curiosidad de qué pasará cuando el proyecto O sea, supongo me imagino Quiero creer que para mal cuando el proyecto de Oroja termine y sea el final verdadero los androides decidirán algo como simplemente viviremos nuestras vidas sin luchar amando y queriéndonos y y yo que sé qué chorrada ¿no? Alguna cosa así de ese rollito que no necesitan un propósito para para vivir simplemente la vida eso es mi yo apuesto por eso pero vamos Ah, pues hay otro por aquí ¿no? Ah Se ve que había otro pero ha decidido que no que ya está Ah, pues si estamos al 15% todavía ¿qué cojones? ¿Y este? ¿Este? también es uno ¿no? Ah mierda ¿Ves? No vale Supongo que lo puedes dejar al 15% y ya está LOL LOL Lo ha dejado en su habitación LOL Ojalá sea una escena súper explícita de contenido sexual androidil Es un archivo un papel sobre soporte de vehículo Sobre todo porque seguramente no tenéis genitales O sea Se veis como a Dani y Eva a lo Barbie ¿no? a lo Ken Hombre ¿Cómo empieza el juego? Ajá se están volviendo todos súper sensibleros ¿eh? ahí gracias no sé qué tal Un momento Estos mensajes no estaban pregrabados Si estaban pregrabados ¿cómo ha podido decirlo de Adán y Eva? O se genera automáticamente No les costará generarlos ¿no? Oww Gracias por ver el video. ¿O podría ser que Adam y Eva ya estuvieran programados para aparecer en algún momento? La otra unidad que proporciona apoyo es necesario. He movido las posiciones actuales de nuestro equipo. Deberías ir por ahí ASAP. Parece bien. Estos no son. ¡Oh! ¿Cuánto tiempo sin llevar a 2B? ¡Hostia, me mataron! No estaba mirando mi vida, la verdad. Me ha quitado un montón, ¿eh? No estaba ni en rojo. O sea, me ha quitado una barbaridad. Me ha quitado una pasada de vida, tú. Con 9S creo que no he muerto ni una sola vez. Bueno, mentira. Al principio las veces esas tal, pero en campo de batalla no he muerto ni una sola vez. ¡Joder! ¡Joder! Es que es verdad, quitan casi la mitad de la vida con un toque. Ah, ahí tengo un escudo. Pero eso no me vale. Vamos con la lanza. Vamos con la ola. Vamos con la ola, tío. Vamos con la ayuda. Vamos con la ayuda. Vamos con la ayuda. Supporta a la siguiente escuadra. Entendido. Nos acompañaremos allí y le damos una mano. Ok. Esta es la unidad 8B con la squadron Omega de ataque. Hemos conseguido control de nuestra zona asignada. Seguimos ahora para dar apoyo a otro lugar. Esta es la 3B, capitán de la squadron Theta. Las máquinas enemigas se multiplican en frente de nosotros. ¡Oh, qué guapo! Esta está guapa, eh, la ola. No quita mucho, pero... La puedes tirar y te va haciendo la faena. De los pequeñitos. No. 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 ¡Eh! ¡Mira esta canción! Esta es la de... Ah, han destruido a los que había aquí. Bueno, no me extraña. Sabes qué decir. Oye, no se acaban, tú. Ya está. Ahí. Ok. 2B. Hemos citado nuevos enemigos en la región. Ellos tienen un ataque squad en Omega surrounding, y están dando una lucha contra ellos. ¿Puedes ir por ahí y proporcionarles asap? ¡Nos vemos! Man, esto es más difícil que yo pensaba. ¡Nos vamos a ir. Tía, el alce Chilin, ¿eh? Se ha quitado mucho de la ola, ¿eh? Se ha quitado mucho a muchos. Se ha quitado poco a muchos. Los entrenadores general... El intercambio está muy bien. ¡Ay, Dios! Me voy a hacer daño, pero bueno. Ah, bueno, no. No tengo por qué. ¿Te has por revivir o qué? What? ¿Qué se suele camuflar y se le ve pixelados? ¿Qué coño pasa? ¡Oh, tía! ¡Eh! Madre mía. Má一下. Querida. Tuve a matar. Yo tengo que ir a ellos, pero yo tengo que terminar y ayudar a los 2B. Esto es terrible, ¿eh? ¡Holín! Hay que matar al chiquitillo, ¿verdad? No me deja esquivar. Me ha jodido la esquiva, tío. Tío, sin la esquiva no voy a ganar. ¿Tengo algo? Cura sana todo. Va, ya está. ¡Holín! Que los grandotes también pueden. ¡Madre mía! ¡Estoy en la mierda, chico! ¡What! Hermano. Está empezando a haber un problema aquí, ¿eh? Oye, basta ya. ¿Y esta aliada, qué? Estoy ciego, tío. No veo nada. ¡Ah! Se ha pasado. Estamos alterados, ¿eh? No nos habíamos visto hasta ahora. ¡No! ¡Hostia, qué difícil ha sido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chuby! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Este ataque viral... ¡Ay, ay! ¡Tengo que hacer algo! Debe, ¿te está bien? ¿Qué diablos? Vaya por dios ¿Tú crees? Ay, pero te pido los ataques Claro, te pido los ataques contra unidades aliadas Mierda, te pido el camino largo Este era más corto ¿Cómo? ¿Tú crees? No, vámonos Lo de los ojos rojos no era de él Era de él Es también una referencia al... Lo del virus lógico, eso A Drakengar A Drakengar los enemigos cuando estaban poseídos se volvían los ojos rojos Y aquí lo hemos visto también en las máquinas Pero como un elemento evidente Pero claro, ahora lo hemos visto aquí Hostia, he llegado hasta aquí ¡Oh, dios! Además se ríen, ¿sabes? ¿Qué dices? Pod, send an emergency distress signal to command Pod Alando, conexión lost, unable to reach command ¿Sabes? ¿Están en control? ¿No? ¿Era sienta quedando? ¿La señal de acción está cerrada? ¿Connexión perdida debido a la seguridad de la seguridad? ¿No respuestas llegando por la commander en cualquier canal? ¿Qué ha pasado con el bunker? ¿No puedo seguir haciendo esto para siempre? ¿No me? Tengo una idea ¿Se puede acceder el bunker por un sistema de abogado? i can use that to initiate an emergency upload of our personal log then we said our black self-destruct and take them all out at once sounds good data upload 30% complete 50% complete we just hit 70% almost we're at 92% to be your black box get a lot of data upload complete I want to destroy you again vez para volver para volver al búnker es un cambio de botas os ha dado tiempo a enviar vuestra nuestros datos oh commander 2b 9s what are you doing here the yorha units on the ground were infected by a virus we had to detonate our black boxes in order to stop them a virus what are you talking about none of our ground units reported anything about a virus that's because all communication with the bunker has been separate and why did you leave the battlefield anyway i didn't order a retreat we're telling you yorha has gone berserk no if anyone is acting infected here it's you what what ah toda esta movida es para quitarte de en medio no wait a minute ah pues no verdaderamente estáis infectados lo has traído tú los tíos pareceis inmunes commander we have to go damn the doors did the virus infiltrate the bunker itself oh dios oh dios a me yes si John I расск que Los tiros que vienen las operadoras también ¡Ay, no! Nos estamos cargando Yorja, ¿eh? O sea, en realidad ¿No podemos irnos? No parece No Sí, pues nos hemos cargado Yorja ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Están conscientes ¡Ay, la operadora de 9S! La cara le caía bien Ha muerto, ¿no? Ah, una de esas ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? Tengo dos buzón Oh, mira ¡Vaya! ¡Ay, Dios! El operador. Manny. 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 El terminal de transporte está corrupado. Tenemos que ir a la hangar y obtener unidades de unidades de avión. Oh, damn it. This is so much for the launch. The virus is planted in his house. It will be beautiful forever. Oh, good, enemigos. Oh, damn it. Commander, we need to get some flight units from the hangar and get out of here. Que rápido se ha ido todo al desastre. Commander, hurry. I'm staying here. I can't. Vaya. Commander. I too was synced up with the server. But 9S can hack into your systems and... There's no time. You two are the last remaining members of Yorha. It's your duty to survive. But Commander. Besides, this is my command. Let me at least fulfill my duty here. To the end. To be. This place is lost. Commander. Move it, To be. That's an order. Vaya. Ah, los créditos otra vez. Pues con perdón. Qué fácil. Qué fácil ha sido para las máquinas ganar. Tanta matraca y... Colar un virus. A lo mejor ese virus no se podría haber creado sin a Danieva o a lo que tú creas. Pero, no sé. Ha sido hostia. Y encima explota. Trap 6これ. GAAA best way to follow. A zoo出 wheel! Trag 2 A zoo出 wheel! Trag 10 Trag 10 ¡Aquí está! ¡No se me ha olvidado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Es... ¡Es tu... ¡Tía! ¡Jolín! ¿En serio? No les hago daño, eh Flight controls established for Unit 9S. Setting automatic course. Entering escape route from combat zone. W... Wait... What are you... No! Stealth function released. Yorha Unit 2B's stealth function unlocked. Wait... 2B! 2B! No se mueren. No se mueren. Alert... Temperatura reactor... Alert... FFCS y NFC-S. Sistemas no responsables. Analisis. Funcionalidad ofensiva perdida. ¡Dios, maldita! Alertado. Múltiples enemigos confirmados. ¡Vaya hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, por favor. No, no, no. No, no, no. ¡Ah, me puedo ir! ¿Qué me dice aquí? No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah, me puedo ir! ¿Qué me dice aquí? ¿Ve, mapa? Ah, no. ¡Joder! Supongo que habrá que volver, ¿no? Tampoco... ...puedo hacer muchas cosas. No me jodas. No se por donde se va. Oh, ahí se va. No se por donde se va. Sé que se podría salir de aquí Ah, vale, por ahí Vamos al cecito, llévame Déjame subir No puedo subir Seguir, análisis La área cerca de la localidad de comercio abandona conoce los parámetros deseados Alerta, tu unidad alta 2D va a sostener un daño serio a menos que el virus sea eliminado No te digas Hace mucho que no vengo por aquí a pata Tío, por el final solo me ha retrasado la infección, no me ha curado ¡Hostia, chicos! Lel Game over ponía Game over Vale, ¿en serio? No cuentan los guardados, entonces Vámonos ¡Ah! Vamos, pequeño alce Llévame ¡Llévame! 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 ¡Qué huele de leche! Es que teniendo en cuenta que me caigo al suelo enseguida Voy más rápido caminando y ya está Pero cuando estoy en este modo un golpe me mata ¡Alert! ¡Virus contaminación rate up to 16%! ¡Malfunction detected in NFCS circuit! ¡I have to keep it from spreading to other androids! Pod, give me a location that's low on android signals Nots ¡Yup! ¡Malacidad! ¡Suscríbete! ¡Malacidad! ¡Malacidad! No Jolín, déjame subir Chico, o sea, por favor En serio Gracias Jolín, es que cuando se pone tonto No puedes hacer nada Madre de amor hermoso Qué puta pereza Que vale, sí Que me he caído, que lo he hecho muy mal, pero chico Por favor O sea, creceme el virus Pero déjame hacer lo que quiera, al menos No sé, hombre ¿Por dónde subo? No me lo creo, tío No me lo creo, tío Tío, por favor Déjame Oh, bueno, gracias Pero así no puedo No puedo hacerlo Chico, necesito Quiero decir Me voy a suicidar Mátame Ya está, me da igual Ok, como tú quieras Es que si no puedo hacer nada ¿Qué quieres que haga? No puedo saltar No puedo hacer nada No puedo llegar Al sitio No, no te deja En cierto momento No te deja ni saltar Ah, vale, ahora Si no logro subir Al menos a esta zona Ah, chico Mira No, no puedo subir por ahí No puedo subir por ahí Ya me he condenado En cuanto me caía el agujero Ya estaba condenado Tendría que haberme suicidado Y ahí ya repetiría Pues es que no te da, tío Lo poco que tienes de saltar No te da para llegar A ningún lado Es que necesito ahora Mínimo dos ciclos Para llegar Mínimo dos ciclos De estar bien Uno Para llegar aquí Y otro para llegar Ya es que no me atrevo Vale, sí Bueno, va, va Eh Vale Podemos ir por ahí Voy a llegar Porque la acumulación Es súper poca Pero Vamos 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 Ah Había un camino Mucho más rápido Que era ir por la izquierda O sea, por la derecha Conforme entrabas No podía ni disparar De este modo Eso puedo correr Correr muy de vez en cuando Puf Bueno, llegamos 72 72 Está creciendo más rápido El virus Ah, no puedo ya Ni desear No voy a llegar, eh Mira esa acumulación Voy demasiado lento No puedo Alar Alar Vibros Contamination Rang 90% Alar Unusual E-generation Incentral nervous system Internal combustion Imminent Alar Alar Detect Invisual Senses Alar Detect Decoration Founded Blackbox Alert Damage To Dino Backup System Step Damage Will Make It Difficult To Retain Some Consciousness Upon Backup Backup Gober No Point Backup 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 Sí Claro Qué cojones Chicos Ah Vale Ya faltaba Ya Eh Hostia Ah que es inmortal No tiene podo Se ha quitado la venda Esa Creo que esto Es 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 Oh no En serio Hay que hacerlo Es Es Estas 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 Memorias Cuidado a todos por mi. Cuidado al futuro, A2. ¿Dónde está 2P? Ponga. Signales blanca. Ponlo en la mapa. Alerta. Estudios de la tierra de gran escala detectados. La estructura de tierra de tierra no está más estable. El caos es probablemente un caos de alta magnitud. Proposal. Evacuate inmediatamente. ¡No voy a cualquier lugar! ¿Qué cojones me sigue? A un alce. Más abajo. Otro que la palma. Oh, Dios. No. Nines. Oh, no. 2P. No. 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 Hostia Son el mismo Tienen el mismo pelo ¿Y esta movida? ¿Qué es esa cosa? ¿Como una torre? Bueno, ahora cuando Recuperemos el control Guardamos y otra cosa Por ahí se acabó Terrible todo esto Lo desbloqueado, último deseo Dos semanas después ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Units 9S and A2 are safe No problems detected Only one issue remains We comprise the URHAS support system If the A2 and 9S units are operational We are required to attend and support Agreed Displaying positions of units A2 and 9S O 150 Hemos estado con de edades actuales 1042 Selecciona unidad A la que apoyar 1042 es el de B El de B Chubi, ¿no? Vamos con A2 1242 A la que apoyar A la que apoyar Entonces, ¿qué pasó con la comandad? Número 2, ¡vamos! ¡Puedo manejarlo! ¡No! Número 4 Activación de la unidad A2 confirmada Buenas tardes, A2 ¿Viste un poco como Kainé, eh? No solicitud fue recibida de la unidad A2 Sin embargo, fue la última orden de este asignamiento de la unidad A2 Unidad 2B Bueno, es innecesario La unidad A2 Tiene la autoridad de desplazar esta orden No importa ¿Qué diablos es esa cosa enorme? No conocido Estas bastante novedades, ¿sabes eso? Proposal La unidad A2 debería establecer sus intereses ¿Por qué diablos haría eso? Para proporcionar apoyo óptimo Para proporcionar apoyo, PONS debe ser distribuido con datos relacionados con las actividades de las unidades A2 No está sucediendo Estás invisible Claro, no tendré correo, ¿no? Ah Vale, recibe solo los del Concio de la Humanidad Esto no sé lo que es Lo de Emil, ¿por qué está ahí el de Emil? Sí que puedo viajar Bueno, es al búnker ¿Qué? Hostia Proposal Unit A2 debería establecer sus intereses ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Si una unidad A2 no está disponible con datos relacionados con la actividad de su objetivo El objetivo Es programado para automáticamente repetir la solicitud Cada 30 segundos Hasta que el tipo de datos sea disponible ¿Tienes mal? Proposal Unit A2 debería establecer sus intereses No necesariamente repetir las conversaciones en el mismo tema es un gasto de recursos de energía Tú eres el que continúa hablando Parece que yo no puedo hacer nada ahí Pero tengo que hacer algo Supongo que hasta que a dos no lo digan o... Mi intención es de golpear la coca de cualquier máquina que pueda encontrar ¿Esto suficiente para ti? Autormento ¿Qué es lo que se basa por el orden del oído? ¿Qué es lo que se basa en el fondo de la actividad del oído? ¿Qué es lo que se basa en el fondo? Proposal ¿Qué es lo que se basa en el fondo? ¿Qué es lo que se basa en el fondo? Proposal son solo recomendaciones basadas en datos proporcionados por la Unidad A2. Proposal. La Unidad A2 debería establecer intenciones actualizadas para asegurar datos más usables. ¡Cállate la mierda! Negativo. Este pod está involucrando en actividad basada en la orden final de la Unidad A2B. Yoraha Unidad A2 debe establecer las intenciones actuales para asegurar más usables. ¡Cállate! ¡Cállate de mi camino! Afirmativo. ¿Qué es eso? Proposal. Usa el fuego de la Unidad A2 para permitirlo despedir. Esa de la Unidad A2. Obviamente. ¡Exacto! Igualmente. Esa de la Unidad A2. ¡Sea de la Unidad A2. Olzamos. Ah, que me agarraba uno Uy, ay Eres a dos, ¿no? Ya que estamos te interesas a comprar algo La verdad es que no ¿Quieres saber dónde vivo? No Lo de otra vez Ah, vamos a dejarlo ya Pero bueno, voy a grabar otro, así que Un saludo y hasta la próxima, adiós